El ataque Larsen contra 1 D5 en 190 segundos Respondiendo al ataque Larsen con D5, el negro plantea una flexible manera de ocupar el centro ya que puede tanto jugar con C5 y buscar dominar el centro como plantear un sistema más sólido Veamos ahora con más detalle los principales esquemas que se producen en esta apertura Continuando con C5, el negro gana espacio mientras se mantiene flexible siendo sus principales planes tanto buscar controlar la casilla E5 como plantear un rápido y activo desarrollo de sus piezas El blanco debe responder activamente en ambos casos, desde jugar con alfil B5 planteando un sistema que le permita luchar por E5 hasta reaccionar en el centro y evitar que el negro consiga una sólida posición Planteando un sistema Londres invertido El negro busca obtener tanto un desarrollo natural de sus piezas como una sólida estructura de peones El blanco puede aceptar esta lucha y tras cambiar en el centro preparar la ruptura con E4 o responder alfil F5 con F4 y buscar atacar en el flanco de rey Continuando con alfil G4, el negro clava el peón de E2 evitando así el temático avance de E3 y buscando responder a caballo F3 con alfil por F3 dañando la estructura de peones antes de continuar con su desarrollo El blanco puede reaccionar tanto con un sólido esquema al estilo de la apertura reti o con la directa F3 con idea de expandirse en el flanco de rey Y esto ha sido el ataque Larsen contra 1 D5 en 190 segundos Si te ha gustado el vídeo no dudes en suscribirte al canal y en seguir viendo más de nuestros vídeos Un saludo y hasta el siguiente ¡Gracias!